Tú sabes cuál es la que es, tienes que cuidarte, protégete Zahid, DJ Fusá, yo, you know what time it is, let me read la voz Ella, la que se viste de negro, lleva un tatuaje en el pecho Y baja como Alberto Anda regando el SIDA por ahí, anda regando el SIDA por ahí Anda regando el SIDA por ahí Anda regando el SIDA por ahí Ella llega para el disco sensual, con su minifalda y hilo dental Pero su sonrisa es artificial, ella tiene el virus mortal Pero tú la ves de lo más natural, actúanlo como si fuera una chica normal Y si con ella te llegas a acostar, prepárate para tu funeral Ella, la que se viste de negro, lleva un tatuaje en el pecho Y baja como Alberto Anda regando el SIDA por ahí Anda regando el SIDA por ahí Hay muchos que lo tienen, pero no lo saben Hay otros que lo saben, pero no lo dicen De más, tienen el contact, ya pa'lante siguen Por eso canto esto, pa' que analicen Ponte tu capote, no te estoy yendo pa' nada Ponte tu capote, aunque ella esté bien buena Ponte tu capote, tú no sabes mi pana Ponte tu capote, cuida tu laio A los flores que se acostaron con ella le salió el VIH positivo Vuega vivo, tú no quieres que eso pase contigo Vuega vivo, Vuega vivo Vuega vivo La que se viste de negro Llevo un tatuaje en el pecho Y baja como Alberto Anda regando el SIDA por ahí 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 Yo, Tommy Rina Paz ¿Sabes cuál es la que es? Es la que cuidar, es proteger Siempre que la cerebro es un tío Baila sexy, baila sexy ¡Esa es ron! Bailando se ve bien, bien, bien Me luce ya muy bien, bien, bien Bailando se ve bien, bien, bien Me luce ya muy bien, bien, bien Ella roba mi atención Con su pantalón long y su cuerpo Eso me pone tensión Como tú, no hay nadie que sea como tú A la hora de la acción La, 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 la Ella se ve bien Si te viera como ella se activa Ella bailando se ve bien Bailando se ve bien, 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 bien Me luce ya muy bien, 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 bien Se ve bien, 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 bien Me luce ya muy bien, 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 bien Se luce con su cuerpo atractivo y amativo En la, 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 la Que le tuya en el vuelo Serrapia, Serrapia Se baña, se b dice Se secca el pelo Serrapia, Serrapia Hacia sica la Bien, ya le tuya en el vuelo Serrapia, Serrapia En la Region clásico Pa' que me baieto y se que chipz Que me haga cosas Nunca antes vista D felizar, creativa, suba las revoluciones Que ya estoy loco de que todo el mando en mis controles Y entonces me acalore, lore, y me abacore, lore Y yo te pillo en el chino y te pongo presión por todas las posiciones Aprovechen, ya que estamos ready pa' un dos a dos El hoyo es nuevo, no es nada, el Henry White O.M.O. Te invito a la maldad hecha pa' acá Dale mami, ve, no seas tímida Dale ven, solo date una droga Lo miro y se toca, como psiquiátrica loca Te invito a la maldad hecha pa' acá Dale mami, ve, no seas tímida Dale ven, solo date una droga Pero que rica tiene la boca La maldad Se baña, se viste, se seca el pelo Se rapía, se rapía Si así cala, ven que le tumbe el vuelo Se rapía, se rapía Se baña, se viste, se seca el pelo Se rapía, se rapía Si así cala, ven que le tumbe el vuelo Se rapía, se rapía Oye mami Escuchando música, electrónica Se pone erótica Gata cínica Tanto el sexo fuerte En la jala en duro por el pelo caliente Salvaje como gata en celo Más caliente Pa' terminarlo en el suelo Gata cínica Y me grita que lo siente Me alecita, el carnet luce El ritmo la seduce No me arranca, jugando pa' la disco Se conduce Se salve en pura canela Pues mucho la vela Se pone rica como de pelota Y me alecita, el ritmo la seduce Welcome to the jungle Y hace baña, se viste, se seca el pelo Se maquilla, se va rica Si así cala, ven que le tumbe el vuelo Se maquilla, se va rica Y hace baña, se viste, se seca el pelo Se maquilla, se va rica Si así cala, ven que le tumbe el vuelo Se maquilla, se maquilla Oye, luce bien Dile Yomo Huele riquísimo Y ya está guillado Yomo pa' Y-O-M-O Y-O-M-O Héroe Nuevo nana del género Esta es la máquina Walde The beat maker Duran Y nosotros tenemos a Dios pa' que nos guarde Tu sabes Yo bro Ella es Telerimix pa' las que se van guillar Fly Rex, Baby Rex WQ White Records Walde No embalde Si yo tengo a Dios pa' que me guarde Ella está guillada Tu no entiendes, chico Acá arriba tu no llegas Ok Mere Tom correction Telerimix pa' que me avasa De la mejor funciona es